Los que reparan carrocerías son magos de la modernidad. Renuevan vehículos dañados tan eficazmente que parecen nuevos. A veces el chasis está torcido y tienen que arreglarlo usando la fuerza de máquinas especiales. Separan y reparan el capo, parachoque y otras partes de la carrocería con martillos, yunques y otras herramientas especiales. Cuando la abolladura resista el martillo, pueden llenarla con compuestas especiales que se puede raspar y pulir, y en fin no se ve el defecto. A veces hay que reemplazar la parte dañada. En talleres pequeños, a veces aplican la pintura después de las reparaciones. Usted puede aprender las técnicas necesarias mientras trabaja, Pero entre las materiales que se usan en esta profesión se aumentan, y las técnicas se ponen más difíciles. Más vale asistir cursos formales que ofrecen entrenamiento vocacional. En el taller, uno se ensucia, y las máquinas hacen ruido, pero casi nunca se aburre. Y cómo no, si cada vehículo le presenta nuevos obstáculos en su labor.